¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo uno de esos juegos que ya tiene un tiempo y que está ahí guardado en la biblioteca, sin saber muy bien qué vamos a hacer con él. ¿Realmente merece la pena? Bueno, este es el caso de Gamedec. Es un juego que me lo regaló hace un tiempo Epic Games Store. Este es el Gamedec Definition. Definitive Edition, perdón. Bueno, la edición definitiva. Y bueno, parece ser que viene incluso, aquí lo he visto, con un nuevo contenido que pone instalado. O sea que parece que viene bastante completito el juego. Este es uno de esos juegos RPGs que no tienen combate. O sea, es un RPG en el que se basa totalmente la narrativa. Muy parecido, no puede recordar a Disco Elysium. Un juego realmente que me encantó, potentísimo. Y si no lo habéis jugado, os lo recomiendo, sí o sí, siempre y cuando, por supuesto, os gusten los RPGs. De narrativa, de leer mucho, de meterse mucho en lo que es, pues eso, la historia principal. Y la verdad que fue un gran juego. Y este, pues bueno, esperemos que, no sé si llegará a tanto como ha llegado Disco Elysium. Pero, pero, si llegas solamente a la mitad, yo ya estaría contento. Aquí estamos en un mundo, Cyberpunk, y nuestro protagonista parece ser que es un detective. Bueno, pues, no sé mucho más de todo esto. Simplemente que es un juego que lo está bien valorado. Y que, bueno, pues está basado, eso sí, la historia está basada en unas novelas de, de un escritor polaco que, bueno, que tiene un nombre innombrable. Y que, bueno, vamos tomando decisiones, como hacíamos en Disco Elysium, y esas decisiones, pues nos pueden llevar a un lado o a otro. Realmente no es que haya ninguna decisión incorrecta, simplemente que el camino, pues será distinto en la decisión, según la decisión que tomemos. Así que, bueno, pues vamos a darle caña al juego. Lo he puesto todo en alto. En lo más alto que tiene el juego. Es curioso, que, como veis aquí, me viene lo que es el AMD Fidelity, pero no tiene el DLSS. O sea que aquí Nvidia ha salido mal parada, y yo tengo Nvidia. Así que, bueno, de todas maneras lo he puesto todo. Aquí voy a poner también la calidad de brillo muy alta. Todo. Esto no me gusta, la calidad de aberración cromática no me gusta. Así que, pues ya está. Le damos a aceptar. Y nueva partida, amigos. Es una profesión curiosa. No eres un jugador, ni un detective. Conoces las reglas, cómo se rompen, y el rastro que se deja al hacerlo. Y siempre hay un rastro. Un fallo en el código fuente. Usuarios que piratean el sistema. Mods, de anonimato usados para ocultar actividades ilícitas. Todo se puede encontrar. Todo se puede rastrear. Con mucha pericia. Y algo de suerte. Bueno, quizás algo más que suerte. Porque hasta un game deck puede llevarse una sorpresa. Al final, solo se trata de no perder de vista a tu presa. Esta es mi historia. ¿Cuál es la tuya? Game deck. Oye, la verdad que... Lo que hemos visto, las imágenes, se ve muy, muy bien. Tengo que deciros una cosa. Es que estoy jugando con una pantalla panorámica. Con una RTX 2060 Super. Bueno, para el que quiera saber... Bueno, pues... Si con su ordenador, pues... Le va bien y tal. Y bueno, pues... Una RTX Super. Y... A 2560 por 1080. Y ya habéis visto que lo he puesto lo más alto. Tampoco estos juegos deben de pedir tanto. Bueno. Aquí estamos. ¿Qué tal este? Ponemos una mujer. Hay mucho donde elegir por aquí, parece. Preajuste del personaje predeterminado. Preajuste del personaje predeterminado. Un líder, un líder, un veterano que pasó la mayor parte de su vida sirviendo en un submarino de Europa libre. A pesar de su vasto conocimiento en tecnología, no pudo encontrar trabajo al volver a su patria. Probablemente debido a su edad, eso le empujó a encargarse el mismo de las cosas y a convertirse en game tech. Sus días en el ejército se acabaron y no quería que nadie le dijera qué hacer o qué pensar. Kirk Anderson. Debido a su grave estado de salud, Kirk fue expulsado del cuerpo de los Outrangers. Le permitieron conservar su armadura, lo que aliviaba en parte su dolor y le otorgaba el respeto que siempre quiso. Convertirse en game tech. Era la única forma que podía demostrar al mundo y sobre todo a él mismo que no era una causa perdida. Hombre, si lleva armadura, pues este seguramente tendrá más salud, ¿no? Darán menos daño. ¿Esta qué es? Una entusiasta. Vamos a seguir con lo que estábamos diciendo. Bueno, pues eso para el que quiera no complicarse demasiado, se coge uno de esos, dice pum, ya está, para adelante. En este caso, este hombre se llama más que gamer. Y ahora, iniciativa. Como hemos dicho, tal la estimulación, el valor dominante que lleva tu elección determinará los aspectos con lo que comenzará su aventura. Edonismo. Tenemos de propósito, espontaneidad, elocuencia, empatía, soledad, principios. Logros. Dos de propósito. Uno de energía, uno de pacifismo. Dos de precisión, soledad. Ponga el que ponga, es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, este pongo. Propósito, atmósfera, confianza, uno, uno, uno. Y principios, cautela, calma, tres. ¿Y si pongo esto? Sí, es lo mismo. Todos, cualquiera de ellos es lo mismo. Vale. Vale. De acuerdo. He cogido el ratón para hacer eso porque, bueno, me resultaba más práctico. Pero también estoy jugando con el mando de Xbox One. Si yo veo que con el mando es muy complicado, pues bueno, lo vamos viendo. Venga, vamos. Vamos con esto. Seguimos. Modo normal o modo detective auténtico. En el modo normal, escoges un caso, busca pistas, busca testigos. Vuelve, busca pistas distintas, usa palabras distintas. Resuelve casos por ensayo y error. No se te puede escapar nada. Y guardas el juego cuando quieras. Vale, en este caso, resuelve casos por ensayo y error. No se te puede escapar nada. Al final, lo que quiere decir esto parece ser es que hagas lo que hagas. Al final, pues tendrás un veredicto del caso. Y aquí, en modo detective auténtico, nunca mires atrás. Trabaja en el caso a tu manera y no te cohibas por los easy. Hazte responsable de tus decisiones y crea tu propio camino. Bueno, el juego se guarda solo al pasar de nivel. Pun y pun. Bueno, pues vamos al modo detective auténtico. Bueno, esto son demasiado texto. Y hombre, para hacer un vídeo no tenemos que darle tanta caña. Bueno, este es el señor, mira, os presento. Este señor se llama Más que Gamer. Que no se parece mucho al Más que Gamer original. Que es el que está hablando con vosotros. Pero bueno, no os vale. Bien. No recordaba por qué me había hecho Gamedec. Opciones de diálogo. Elige las distintas opciones de diálogo usando la L. Saltar el tutorial, ¿no? Si no tenemos ni idea. Historial de conversación. Para ver el historial de conversación, pulsa R. Vale. En algún momento debí decidir que era una forma razonable de ganar dinero. Y entonces me acostumbré a ello. Vale. Y se hizo Gamedec. Vale. Podemos mirar alrededor, rememorar tu trayectoria y que nos cuente su vida. O podemos ya directamente comenzar el día. Vamos a mirar un poquito alrededor. Estaba en la vida real, es decir, realium. Escuchaba el bullicio de Warzone City al otro lado de la ventana. Vivía en Torre Roca. En bola. Vale. Era finales del siglo XXII y la gente estaba loca de contenta. Es coña, algunos lo estaban, pero otros no tanto. ¿En qué grupo estaba yo? No lo tenía claro. Bueno. No vamos a rememorar la trayectoria. Eso lo dejamos para cada uno cuando quiera jugar el juego. Pero aquí lo que venimos es hacer unas primeras impresiones. Y ver si el juego va bien. O sea, directamente comenzar el día. Era el momento de ver si tenía trabajo que hacer. Aquí vemos registro de misiones. Consigue un nuevo trabajo. Aquí vemos muchas cosas. Consigue un nuevo trabajo. Revisa el correo electrónico en tu ordenador. A ver. Aspectos. Los aspectos son parte de la personalidad de tu game deck. Es expresados a través de la personalidad de tu game deck. Es el objetivo de la personalidad de tu game deck. Se ha hecho un nuevo trabajo. Sea amable para ganar empatía. Inspira a alguien para ganar inspiración. Etcétera. Los aspectos se agrupan en cuatro tipos de personalidad. Rojo decisivo. azul analítico, amarillo creativo y verde social. La profesión desbloquea opciones de diálogo, adicionales o acciones especiales. Usa esta para cambiar entre profesiones y ver sus descripciones. Cada profesión requiere aspectos distintos de personalidad. La descripción indicará qué aspectos desbloquean una profesión determinada. Una profesión aparecerá resaltada si tienes los aspectos necesarios. Mantén pulsado A sobre una profesión para desbloquearla. Vale. Vale, a mí me dice que no cumplo con los requisitos para... Vitral. Eres muy hábil con la tecnología, ya sea en Virtualia o en Realium. Sabes dónde buscar nodos de energía, cables y herramientas de desarrollo virtuales. Puedes abrirlos, piratearlos y cambiar su configuración. Buah, me gusta. Me gusta esto, ¿eh? Vamos a desbloquear esta habilidad. Y ya la tenemos. Vale. Bueno, vale. Básicamente es que tenemos que andar y buscar lo que queremos. Vale. Yo quería una cerveza. Veo que no me deja. Vale. ¿Esto qué es? ¿Para mirar? A ver. Warsaw City, mi polis. Mirar por la ventana. Sí, quiero ver un poquito. Ah, pero no se ve. Pasarelas, plazas, espacio y abismos. Así es como son las ciudades ahora. La capa intermedia, la interurbe. A pesar de su denso desarrollo, se podía ver el sol y trozos del cielo. Y la misma distancia hacia abajo. Bonito. A ver, le ponemos como un poquito optimista o que no le sienta muy bien todas estas vistas. No te sientes muy bien. Todo era bullicio y ruido. Deseé vivir un poco más arriba, donde podías ver el cielo o más abajo, cerca del abismo de la infraurbe. Vale. Aquí era donde los ricos se topaban con los pobres y la luz chocaba con la oscuridad. Un lugar donde casi podías ver. Un lugar donde casi podías ser quien quisieras. Y había drones publicitarios asomados a las ventanas en busca de nuevas víctimas. Una vez instalé un artilugio en la ventana que alteraba los sensores de esos invasores. Solo hizo falta una señal corta y el drone recibió un mensaje de error que le hizo volver a la tienda para ser renseado. Vale. Era hora de enfrentarse a la realidad. Vale. Una gran mola fue mi última adquisición. Os tengo que decir que la banda sonora del juego, pues son varios músicos, pero uno de ellos es el que hizo la banda sonora de Witcher 3 y de Cyberpunk 2077. O sea, una eminencia dentro de la música en los videojuegos. Vale. Ahí está el ordenador donde tenemos que mirar el mensaje seguramente. Esto no sé lo que es. Solo visión. El panel de control de la IA del piso. Un software muy puntero que no se consideraba el contenido del frigorífico como su máxima prioridad. Algunos diálogos solo están disponibles con ciertas profesiones. Están marcados con nombre de profesión al principio. Pulsa tal para ver el árbol de profesiones. Llevaba un tiempo desarrollando una IA modelada a partir de la psique humana hasta las visualizaciones holográficas parecían cerebros. Todo parecía en orden, pero no debía estarlo. Si hubo una sobrecarga o un fallo en la torre, debió dejar una señal, pero no había nada. Parecía que estuviera activando el software por primera vez. No tenía sentido. Apareció un logotipo con dos ballenas en el panel. Gracias por su compra de un producto de Bloodwells Interactive, la empresa líder en la IA BWI, innovando en la creación. Es su primera activación de Blitz para empezar a personalizar el software a su medida. Mierda, algo o alguien había reseado mi sistema o quizá fue un fallo el sistema eléctrico. Tuve que configurarlo de cero. Vale, bueno, aquí hay muchas cosas que esto realmente necesita darle muchas vueltas seguramente. Bueno, aquí hay... El juego se ve muy bien. Está en la habitación, no sé si aquí hay más cosas. Pero bueno, tenemos el sofá, tal, tal. Bueno, vamos a buscar el mensaje que es lo que nos dicen. Mi ordenador controlaba el sofá, los aparatos domésticos, las comunicaciones y todo lo demás. Era un ordenador muy potente. Lo optimicé y mejoré con un buen software antivirus y los últimos controladores, ideal para un game deck. Vamos al correo que es lo que nos pide ahora mismo. Tenemos que conseguir un nuevo trabajo, entonces responder a los correos electrónicos o consultar los contratos. Vamos a consultar unos cuantos correos de clientes a los que había ayudado. Debía responderlos. Si tengo suerte, le daré pena a alguien y me mandará algo mientras esté en virtualia. Vaya, un trabajo ya era urgente. Tengo un asunto urgente que debe tratarse con la mayor discreción posible. Le pagaré una cantidad generosa. Contacte conmigo, Geoffrey Haggis. Pues venga, vamos a contactar directamente con Haggis. El señor Haggis estaba preocupado. Debía contactar con él. Hola Geoffrey Haggis. Recibí su correo electrónico. Oh, ahí está. Por favor, venga a verme. Torre Blue Whales Interactive. Piso 255, entrada sur. Le contaré todo cuando llegue. Vale, ¿negociamos un adelanto? Bueno, ¿preguntar detalles? No, directamente aceptamos. Este tío tiene mala pinta, ¿eh? Vaya cara. Como quiera, enseguida estoy allí. Se desconectó. Vale. Unas puertas robustas me protegían a mí y a mi piso. O quizá protegían a Warsaw City de mí. Vale, podemos quedarnos para ver el apartamento, pues lo que es el sofá, todas esas cosas. Pero creo que lo que vamos a hacer es ir directamente al grano. Y ya tenemos un objetivo completado. Ya tenemos un trabajito que tenemos que ver. La oficina del director está detrás de esa puerta. El señor Huggies le está esperando. Muy bien, señor. Hasta luego. Bueno, vamos a ver por aquí. A ver. Me percaté del marco dorado nada más entrar en la habitación. Era un retrato de Geoffrey Huggies. Los directores y sus egos por las nubes. Pero, ¿qué hacía en el pasillo? Una secretaria enamorada, quizá. O quizá era simple política de empresa. Parecía que era de oro, pero no perdía nada por comprobarlo. Saqué mi placa y rasqué la superficie del marco. Hice una muesca bastante profunda. Definitivamente era oro. Vale. Vamos a ver. Hemos conseguido 20 puntos de experiencia, por lo que vea. No tenía tiempo para dilemas artísticos. Vale. Ya hemos sacado la conclusión de que el tío tiene pasta. Y el marco de su cuadrito, ahí en la entrada, ya ha puesto su cara ahí. Y el marco de oro. Vale. Bueno, podemos ver alguna cosita por aquí. Espacio de trabajo. ¿Echamos un vistazo? El ordenador en escritorio no estaba protegido. ¿Qué hay por aquí? El espacio vacío rezumaba soledad empresarial. Había una placa que decía Especialista Junior de Atención al Cliente. Idris Ikari. La presentación de diapositivas del protector de pantalla alternaba entre paisajes más allá de las BAP y las torres de Warsaw City. En mitad de la secuencia, en uno de los monitores apareció una imagen de dos mujeres abrazándose. Una de ellas tenía el pelo azul. Toqué la pantalla y ya tenía acceso al escritorio. No estaba bloqueado. Había una presentación abierta de BWI y una mano sin terminar de un solitario. Bueno, como tenemos el vitral este que hemos cogido antes como habilidad, pues vamos a escanear el contenido. Puede que hubiese algunos archivos interesantes ahí. Mi software de espionaje comenzó a examinar el contenido del ordenador. La pantalla tenía la cara de mi cliente, Geoffrey Haggis. Puedo verle a través de la cámara. No encontrará nada en ese ordenador. Estoy en la habitación de al lado. Venga a verme. ¡Oh, vaya zasca! El tío nos estaba vigilando. Antes de que Haggis colgara el software, mostró los resultados de la búsqueda. No había nada. Vale, venga, venga, entonces, venga. Aquí sí nos está vigilando. Vámonos. A ver, ¿dónde está la cámara? Por aquí. La cámara. Oye, perdona. A ver, ¿dónde está la cámara? Aquí. Perdón, ¿eh? Venga, vale. Venga, vamos a entrar. Este hombre estaba mirándonos lo que hacíamos, diciendo que el tonto este se cree que no lo estoy viendo. Bueno. El hombre respiró hondo y dejó salir el aire por la nariz con un fuerte resoplido. Decisiones pasadas, me miro bien. Está aquí, ¿vale? Tomar la iniciativa, hablar del trabajo o presentarte. Vamos a presentarnos primero, ¿no? Ah, los iconos y etiquetas que aparecen a la izquierda del texto marcan las ramas de diálogo que has desbloqueado en tus decisiones anteriores. Puede que otros jugadores vean algo diferente o nada en absoluto. Una interacción o rama de diálogo se puede desbloquear de distintas maneras. Tu conocimiento anterior, las decisiones pasadas y la relación que hayas construido puede desbloquear partes de la narrativa. También puedes desbloquear una rama por tu origen, por una profesión que hayas desbloqueado o una deducción que hayas hecho. Vale, oye, ¿qué pone aquí con la interrogación esta? Bueno, vale, Geoffrey Haggis nos dice... Nos miro bien y dice, ¿está aquí? Vale, bueno, lo vamos a presentar. Hola, me llamo... ¡Más que gamer! Bueno, ya sé quién es, soy el director Haggis. Algo va mal con mi hijo, no se levanta del sofá y... bueno, lo verá usted mismo. Han pasado más de cuatro días desde que entró en un juego con su amigo Timmy. Intenté hablar con él, pero no dice nada. Su estado hace que me preocupe aún más. Mi hijo está en el sofá de la habitación contigua. Vayamos allí. O sea que el hijo se ha metido a jugar a un juego y se ha quedado pillado. Aquí está. Descubra qué le está pasando y cómo se le puede ayudar. Vale, de acuerdo. O sea que nosotros eso de game deck significa entonces que nos metemos dentro de los juegos estos que se han metido la gente. Vamos a ver. Nuevo objetivo. Comprueba el estado de Fredo. El hijo de Haggis vestía un traje caro de marca y un casco de última generación. Cubría parte de su rostro. El panel lateral del sofá advertía que había excedido el límite de tiempo de conexión. Me percaté de que tenía un bulto en el área genital de su traje. Vamos a examinar el traje. El traje estaba equipado con un software avanzado antiúlceras por presión. Parecía la piel de una serpiente escuridiza. Toqué la superficie del traje. Las fibras sintéticas emitían más calor en los lugares que necesitaban más energía para funcionar. A veces recibirás información que te será de gran ayuda para tu proceso de deducción. Pulsa tal para verla. ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Cómo ayudar a Fredo? El nodo principal es la pregunta que estás intentando resolver. A su izquierda puedes ver las pistas que has reunido. Las posibles respuestas aparecen listadas a la derecha. Deducción. Cada decisión del panel de deducción es vinculante y no puede deshacerse. Si eliges la opción dejar que el padre encuentre a su hijo en el juego, abandonarás este caso. Si crees que tienes suficiente información, mantén pulsado A sobre la respuesta correcta. ¿Vale? Entonces tenemos ahora mismo solamente una pista que Fredo está agitado y agotado. ¿Vale? Vamos a mirar el casco. Me incliné para observar más de cerca. Vamos a comprobar el número. Para poder ver el número tenía que levantar la cabeza al crío. A ver, vamos a alzar la cabeza. Agarré con cuidado su cabeza e intenté girarla un poco. Fredo soltó un quejido. Cuidado, le está haciendo daño. Vamos a explicarle que no es así. Sé lo que hago. Estará bien. ¿Cree que estoy ciego? Le está haciendo daño. Déjelo en paz de una puta vez o seré yo mismo. Él mismo quien le aparte. De acuerdo. Era mejor dejarlo tranquilo. Haggis murmuró un montón de improperios. O sea, se cagó en todo nuestro muerto. Vale. Deseprisa. Deseprisa. De acuerdo. Vamos, venga. No nos dejas trabajar. Hombre, vamos a ver. Vamos a comprobar el sofá. ¿Qué pasa? ¿No nos dejas? Bueno, vamos a ver. Era un eleven bits discreto y cómodo. El sofá prestaba a alta sociedad. El sistema encriptaba los datos de inicio de sesión del jugador. Vamos a examinar su rostro. Me incliné y observé el visor del rostro. No había signos de sesión virtual prolongada. Los suplementos de lujo funcionaban. Vi una herida curándose bajo su oreja. Estaba un poco descolorida. Posiblemente a causa del uso indebido del cicastrop. Ni idea de cómo se lo había hecho. Basta de husmear. Dígame qué está pasando con mi hijo. Vamos a ver. Calmarle. Señor Haggis, esta es una situación tensa. Así que debemos mantener la compostura. Según mis observaciones iniciales, ha estado conectado durante más de cuatro días. Pero no hay señales de efectos adversos de la sesión. Tiene un equipamiento excelente. Sin embargo, Fredo está sobrenaturalmente excitado. Si este estado continúa, tendrá consecuencias nefastas. Debemos darnos prisa. Hacer una extracción forzada quitándole el casco supone un gran riesgo. Y cerrar la sesión de forma remota es imposible. Ya lo sé. Como en la mayoría de sistemas. ¿Puede al menos decirme dónde está conectado? Desafortunadamente no pude averiguar eso. Comprueba el estado de Fredo. De acuerdo. Necesito averiguar a qué juego se conectó Fredo. Y luego tomar las medidas adecuadas. Entiendo. Fredo entró con su amigo Timmy. Un pelele sin carácter. Está en mi oficina. Tal vez sepa algo. Deseprisa. Pronto lo recogerán. El códec es una famosa herramienta de los game deck. Almacena toda la información importante que reúnas durante la partida y la organiza debidamente. Vale. 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 Esto sería. Bliss anuncio el fabricante. Es un mayordomo. Un mayordomo. Administrador. Ama de casa. Colega. Confidente. Vale. Puede ser un hombre. O una mujer. O algo intermedio. Bueno. Ya estamos. De acuerdo. Pero yo quiero seguir viendo aquí algo. Comprobar el panel del sofá. La pantalla pequeña mostraba las constantes vitales de Fredo Pulso, tensión muscular y actividad cerebral. No me dejaba. Bueno. Vale. Había una mujer de veintitantos años vestida de manera provocativa en el sofá. Las advertencias parpadeaban desde el panel del dispositivo. Vamos a examinar a la mujer. Seguramente planeaba tener una sesión corta, ya que no se puso el traje. Información obtenida. Se parecía a una de las mujeres que vi en la pantalla del ordenador del pasillo. ¿Esa es tu asistenta? Ella no es más que una propietona de muchas. Olvídese de ella y vuelva conmigo. El rostro de Hagi se llenó de ira. Cuidado que este hombre puede que nos esconda algo, ¿eh? Vamos a mantenerlo firme. Haré lo que considere que hay que hacer. Usted conoce su trabajo. Yo conozco el mío. Toma. Bien, pero se lo advierto. No la cague. ¿Quién es? No lo sé. Nunca había visto a esta zorra antes. Había cedido los límites de la conexión segura. Más de cuatro días sin traje. Se habría tomado un Game Peel. De lo contrario, su vejiga no habría resistido. Ella inició la revitalización, pero algo interrumpió el proceso. Aunque no podía controlar su cuerpo. Creía que podía oírme. Su casco tenía un puerto externo de monitoreo. Podía conectarme y ver qué pasó. Vamos a conectarnos al casco. Hagi se dio cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Qué coño está mirando? Quiero hablar con ella a través del puerto del observador, que es... Ya sé lo que es, así que deje de insultar a mi inteligencia y deseprisa. Cuando me conecté a su casco, la imagen se transmitió a mis lentillas. La chica vagaba a la deriva en un espacio indefinido. No era el menú de la red, ni ninguno de los juegos que yo conocía. Hola, soy un game deck. Me ha contratado el señor Huggies. Me he conectado a tu casco. Puedes hablar y te escucharé a través de mi World Dead. Según el inicio de tu sesión, tu nombre es Starlet. ¿Es correcto? Game deck. Eso es... Eso es genial. Gender, una, una. Game deck. Eso es genial. Sí, soy Starlet. Y parece que no puedo cerrar la sesión. Vaya. Quisiera hacerte unas preguntas. Si eso te ayuda a sacarme de aquí. Primero, vamos a ver cómo está. ¿Cómo te encuentras? No puedo moverme ni sentir nada. Solo puedo hablar. Y este vacío. Me estoy volviendo loca aquí. La revitalización fue interrumpida. Nunca había visto algo así, así que aún no sé cómo ayudarte. ¿Qué ha pasado? No sé, ni siquiera sé dónde está este lugar. Estaba jugando con los chicos cuando alguien me atacó. ¿Quién te atacó? ¿En qué juego? ¿Estaba Fredo Haggis? Estoy confusa y agotada. No puedo. Estoy segura de que alguien me atacó. Me desmayé. ¿Conoces a Idris? Vi tu foto en su ordenador. Sí, es mi novia. ¿Viniste aquí a verla a ella o a los chicos? Podríamos no hablar de eso ahora. Sácame de aquí y te lo contaré todo. Eso es todo por ahora. ¿Y ahora qué? Vamos a mirar alrededor. El espacio digital estaba repleto de conjuntos de datos que mi WorldCat representaba como formas luminosas. Déjame intentar ayudarte. Me quitas un peso de encima. Barra de progreso. Hay una barra de progreso en tu registro de misiones. Tus decisiones y elecciones, en los diálogos, influyen en ella. Recuerda que maximizarla puede tener un resultado positivo o negativo, dependiendo de la situación. Me quitas un peso de encima. Vale. Entonces vemos ahí que... Bueno, a ver, a ver. ¿Si podemos revitalizar a Starlet? Vamos a analizar el problema primero. La interrupción de la revitalización suele ocurrir con equipos defectuosos, pero este no era el caso. Había sido un factor externo. La revitalización se realiza estimulando los sentidos del jugador y cada fase aparece en la barra de progreso. Por desgracia, no recordaba el orden. Sé que la visión es el último, porque es cuando te quitan el casco. Si lo hacía deprisa, Starlet estaría en grave peligro. Vale, Starlet, creo que sé cómo despertarte. Un momento, oigo risas. ¿Qué ocurre? Mi panel detectó que el casco de la chica recibía esa base de datos. Alguien quería sobrecargar el sistema y sabotear nuestra conexión. Starlet, alguien está tratando de evitar que hablemos o me está rastreando. Mierda, ¿qué vas a hacer? El ataque informático se estaba intensificando. Debía darme prisa. Vamos a ver, ya que tenemos el vitral, vamos a activar el cortafuegos. Activaré algunos cortafuegos para bloquear la señal, pero no tardarán en desactivarlos. Se podían utilizar barreras de interferencias para frenar el ataque o una barrera refletante para rastrear el origen. Se podían utilizar barreras de interferencias para frenar el ataque o una barrera refletante para rastrear el origen. No, yo quiero frenar el ataque. Las barreras de interferencias enviaron solicitudes y otras peticiones a la fuente del ataque para ralentizarlo. Starlet, he conseguido colocar varias barreras, lo que nos dará un poco más de tiempo. Genial, ya iba siendo hora de marcharse. Estaban sobrecargando mi conexión con un flujo de datos entrantes. Mi walker era incapaz de interpretarlos. Solo había una cosa clara. El ataque se intensificaba por momentos. ¿La interrogamos un poquito más? Oye, ¿qué es esto que pone aquí? Ah, un juego con mecánicas. Deja que el padre encuentre a su hijo en el juego. Deja que el padre encuentre a su hijo en el juego. No, no, me estáis contando. Vamos a ver. Vamos a interrogarla un poco más. No tenemos mucho tiempo. ¿A qué juego fuiste con los chicos? Trata de recordarlo. Estábamos dentro de un juego y nos atacaron, pero no recuerdo en cuál. Cuando desperté estaba aquí. Vale, venga, vamos a revitalizarla a ver si podemos. Yo creo que esta chica se nos va, ¿eh? No tenemos mucho tiempo. Voy a intentar sacarte de aquí. Por fin. Vale. Entonces, desabrochamos el casco de Starlet o despertarla mediante la estimulación de sus sentidos. La clave era hacerlo en orden correcto. La revitalización se había detenido en la estimulación de la Procepción. Debía continuar por ahí. Starlet, voy a tratar de finalizar tu revitalización. Tendré que tocar tu cuerpo. ¿Te parece bien? Haz lo que sea necesario. Vaya. Sacudir a Starlet o mover el brazo. Vamos a mover el brazo. Toquete el brazo de Starlet en Realium. Lo levanté y lo sacudí un poco. La barra de progreso de revitalización avanzó. Propiocepción completada. Un buen comienzo, pero la pantalla no indicaba el siguiente paso. Vale. Ya tenemos ahí en... Que tenemos puesto en la barra azul. Revitaliza Starlet. Como que vamos bien, pero bueno. Ahora, ¿qué hacemos? Pero la pantalla no indicaba el siguiente paso. ¿Qué hacemos? Estimula su sentido del tacto, estimula su sentido del equilibrio o el del olfato. ¿Qué hacemos, chicos? Vamos a ver. El equilibrio. Preciso estimular su oído interno para reactivar su sentido del equilibrio. Al seco en delicadeza la cabeza a la chica. Eh, ¿qué pasa? Estoy mareada. Eso significa que tu oído interno ha recibido un estímulo. Ahora puedo estimular otro sentido. Ah, bueno, vamos bien. Vamos bien. ¿Qué es más importante? El tacto, ¿no? Vamos, venga. El tacto. Starlet. Estoy tocando tu mano derecha. ¿Puedes sentirlo? No siento nada. ¿Por qué no intentas otra cosa? Vale, vamos con el olfato, entonces. Ahora era el turno en el sentido del olfato, ya que está conectado con el gusto. Aún así, dutez. Darle un poco de chicle de menta o soplarle en la cara. Bueno, si está conectado con el gusto, vamos a darle un chicle de menta. Saqué un chicle de menta de mi bolsillo y lo coloqué con cuidado bajo el casco de Starlet. Eh, me ha llegado un olor raro y ahora tengo un rebusto extraño en la boca. Eso significa que vamos por el buen camino. Vale. El hacker consiguió acceder. Solo tenía tiempo para una acción. Finalizar la revitalización o cortar la conexión. Bueno, vamos a finalizar. Vamos a estimular el sentido del tacto. Cogí a Starlet de la mano y se la apreté. Puedo sentir tu mano, por fin. Ahora toca la vista. Hay demasiadas interferencias. Voy a perder la conexión. No. Me desconecté. O veo una o había la posibilidad de que el atacante me hubiera arrastreado. No tenía ni idea de dónde me llevaría esto. Bueno. Estal estaba inconsciente. Los indicadores del sofá mostraban un error de revitalización. Apenas respiraba y no reaccionaba nada. Estaba en coma. Señor Haggis, esta mujer requiere de asistencia médica. No puedo ayudarla. Dejé de perder el tiempo y obtenga resultados. ¿Qué ocurre con mi hijo? No se preocupe. Estoy en ello. La pantalla no para de informarme de que el proceso de revitalización falló. Quitar el casco en este estado sería peligroso. Analicé los sistemas activos. Starry no reaccionaba ante cualquier estímulo externo. Estaba en estado vegetativo. Vaya, pobrecilla. Bueno, habíamos hecho todo bien. Eso significa que el juego debía ir por ahí. Bueno. El Joffrey Haggis me miró con disgusto como para hacerme saber que estaba haciéndole perder el tiempo. Vamos a ver. ¿Quién tiene acceso a la sala de los sofás? Mis invitados y yo, pero nadie excepto Fredo los usa cuando estoy fuera. Miró al sofá que estaba usando la mujer, o al menos eso pensaba. No tenía nada que decir. ¿Vale? Hay algo por aquí que podamos... Ropa de Fredo. La ropa de civil estaba colgada en el armario. Lo mejor sería cambiarla por un traje antes de conectarme. La ropa parecía no tener bolsillos. Esperaba encontrar un Warkett o un Komnik, pero no había nada más. No tengo ni idea de lo que es un Warkett o un Komnik. A ver si poco a poco nos van diciendo cosas porque... Esto es muy futurista. No nos dan la opción de nada más porque no tenemos ninguna de estas habilidades. Claro, aquí vamos buscando... Claro, aquí vamos buscando... Vale, hemos cogido esta... Vale, vale. De acuerdo. Hay algo por aquí que pueda ser menos de ayuda. La ropa de Timmy... Ropa de chico. Haz juzgar por el tamaño. Debían pertenecer al amigo de Fredo. Encontré un Warkett en un bolsillo del pantalón. Enséñame tu Warkett y diré quién eres. Bueno, estaba a punto de averiguarlo. Es gracioso como unos cuantos mensajes puede retratar a alguien. El chaval parecía ser muy sensible. Uno de los mensajes para Fredo era una amarga queja sobre una promesa que el joven Huggies había roto. Parecía que su amigo se había aprovechado de su confianza en más de una ocasión. En su último mensaje, Fredo dijo que se acercaba a su decimosexto, cumpleaños. Intentaba convencer a Timmy para jugar a un juego para adultos. Para entrar en un juego como ese, tendrían que haber pirateado los sistemas de seguridad. Vale. Este es el señor Timmy. Bueno. Aquí tenemos a Timmy. Este es el mayordomo. Espérate, espérate. Este es Timmy, el mayordomo, please. Joffrey. Y Starred que está más muerta que viva la pobre. Bueno. En deducción tenemos un juego para adultos también. Un juego con mecánicas. Vale. Fredo está agitado y agotado. De acuerdo. Un sofá 11 bits en perfecto estado de funcionamiento. Es el último modelo, obviamente. Vamos a quitar la tapa. La carcasa estaba un poco floja. El panel lateral estaba suelto. Alguien olvidó apretar los tornillos. Ningún profesional dejaría un trabajo tan chapucero como ese. Bueno, nosotros vamos a utilizar, ya que tenemos el vitral, pues lo utilizamos. Quitar la tapa. El panel se fijó en su lugar con tornillos de plasticero tal. Afortunadamente yo era un profesional. Saqué la multiherramienta, que siempre estaría conmigo, y la cubierta protectora salió en un santiamén. La forma elegante que tenía la botella ya sugería un precio indecente. Brillaba con un color azul pálido. La quité dentro de los cables. En la etiqueta con falso envejecido ponía... Dama azul. No había rastro del líquido, pero el pegajoso vidrio apestaba vallas y chicle. Necesitaba volver a la investigación. Vale. ¿Qué más hay? Esta es la habitación... ...de antes... ...no. Sí, ¿no? No. Ah, este es Timmy. Vale, vamos a hablar con Timmy. Barra de conversación. Algunos diálogos requieren más esfuerzo. La barra azul sobre la ventana de diálogo representa el estado emocional de la persona con la que hablas. Vale. Cuando la barra de conversación alcance un candado, se desbloquearán opciones de diálogo adicionales. ¿De acuerdo? El crío no paraba de mirar a todas partes. Aterrorizado. Al acercarme se estremeció. ¿Vas a interrogarme? Vale, bueno. ¿Qué hacemos? Vamos a calmarlo, que está muy nervioso. Los interrogatorios son solo para la policía. Estoy aquí para ayudar al hijo del señor Huggies. Así que solo quiero hablar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Yo también quiero ayudar. Cuéntame qué pasó. Bueno, aquí tenemos... ...otra vez con Timmy. Que sí, que sí. Que ya sé, que Timmy... Sabemos, ya conocemos a Timmy. Cuéntame qué pasó. Fue cuando Fredo cumplió 16 años. Estábamos dentro de un juego para adultos. Se sonrojó y bajó la mirada a sus zapatos. Tímido el niño. Bueno, ¿qué quieres saber? Bueno. Preguntar acerca de Starlet. Preguntar sobre el Virtualium. Vamos a preguntar por Fredo. Tu amigo. Preguntarle sobre los mensajes. Le escribiste un mensaje a Fredo diciendo que te había fallado. ¿A qué te referías? ¿Has leído mis mensajes privados? Fredo se olvidó de que habíamos quedado porque estaba con una chica. Es un buen amigo, pero no me gusta que me haga eso. ¿Qué más quieres saber? Sonaba como alguien con problemas de conexión. Estaba muy estresado o algo le había ocurrido a su sistema nervioso. ¿Qué puedes decirme sobre Starlet? Es una stripper. Conocía bien el juego y por eso Fredo la contrató como guía. Era muy valiente. Empezó a toquetear el cuello de su traje. A ver, ¿por qué era valiente? ¿Por qué dices que era muy valiente? ¿Qué hizo? Bailaba de una forma muy sensual y coqueteaba con nosotros. Era muy directa. Bueno, me daba vergüenza hablar sobre la mujer. No conocía ese mundo, pero tenía el valor suficiente para guiarnos. Y era muy provocadora. Pero solo con Fredo. A mí apenas me hablaba. A Timmy se le habían saltado las lágrimas. Por favor, déjame en paz. Confesaré todo. Nos conectamos en Playa Paraíso. Un mundo al que... Se conectan los adultos. Puedes ver de qué va en su descripción. Se puso más rojo que los tomates de mi abuela. Vale. Vale, ya tenemos que Fredo estaba agitado y agotado. Un juego para adultos. Un juego con mecánicas. Y chicos en Playa Paraíso. Y ya tenemos aquí que dejar que el padre encuentre a su hijo en el juego. Y le une más información. Vale. Búscalo en el juego Playa Paraíso. De acuerdo. Ya tenemos algo más. ¿Dime, Timmy? ¿Dónde estaba Fredo cuando te desconectaste? Estaba en la playa donde las dunas grandes. Detalles, por favor. Eso puede ser en cualquier sitio. ¿Recuerdas algo que me ayuda a distinguir ese lugar? Concéntrate. Había arena fina. Y un cielo azul. Había tumbonas antigravedad con rayas. Frunció el ceño. Parecía que le había costado la vida imaginarse tal escena. Me miraba con incertidumbre. ¿Tú eres un game deck? Sí, Timmy. Soy un game deck. Qué guay. Puedo contarme... Puedes contarme algo de tu trabajo. El crío parecía haber recobrado un poco de su vitalidad. Timmy, voy a hacerte varias preguntas y tendrás que responderlas. Quiero encontrar a Fredo lo antes posible. Su sonrisa se desvaneció. Vale. Centrémonos en ti, Timmy. ¿Estás bien? Tartamudeas y tiemblas. ¿Te encuentras bien? No muy bien. Estoy un poco mareado por el cansancio. Hemos jugado durante mucho tiempo, ¿sabes? Solo un par de preguntas más y terminamos. Vale. ¿Tienes más preguntas? Me miró con gesto cansado. Preguntar directamente. Centrarte en lo que estoy te preguntando. No podrá ayudar a tu amigo. Timmy bajó la cabeza y suspiró. ¿Qué pasa con el padre? ¿Cómo es la relación entre Fredo y su padre? ¿Se llevan bien? Te paga Huggies. Así que diga lo que diga le creerás a él. La verdad, se puede comprar con dinero. Bufó y se apretó los labios. Empezó a temblar más. Fredo está en peligro, ¿verdad? ¿Vamos a ser racional o calmarlo? Vamos a calmarlo. Nada serio puede pasarte en un mundo sensorial, Timmy. Están diseñados para darnos placer. El crío no me parecía muy convencido. Supongo. Vale, vale. No vamos muy bien, ¿no? Vamos a ver. Vamos a seguir hablando de Timmy. Timmy, ¿qué juegos te gustan? Los que juega Fredo de naves como Espacio Onírico o Agonía Estelar o de disparos, balas y lágrimas es nuestro favorito. Le gustaba hablar de juegos. Tenía la expresión de un crío de cinco años que se había metido en un juego de terror por error. Fredo ha estado en un estado constante de excitación sexual extrema durante las últimas horas. ¿Qué está haciendo en el juego? Bajó la mirada a sus zapatos. Pues si está en un mundo para adultos, estará haciendo cosas de adultos. Pues claro, Timmy no es tonto. Vale. No te entiendo, Timmy. ¿Qué cosas de adultos? Lo que Fredo hace, ya sabes. Estaba muy nervioso como si nunca hubiera oído hablar de sexo. ¿En qué burbuja vivía este crío? Señor, ¿estás sufriendo, Fredo? Vamos a decirle la verdad. No lo sé. En la mayoría de juegos no existe el dolor, pero sí el miedo y el cansancio. No podré estar seguro hasta que no encuentre a Fredo. El chico tragó saliva y parpadeó. Entiendo. Tu amigo. ¿Ha amenazado a alguien a Fredo? ¿Tenía enemigos? Ni de coña. Todo el mundo le admira. Es un hacha con los gráficos y tiene aspectos chulísimos. Y vaya puntuación en frenéticos. Se compró el mejor coche. Escucharle. Y sorprendía escuchar al chico hablar de los logros de Fredo. Ese crío se dedicaba a gastarse el dinero, ofender a Otodos y librarse de las consecuencias. Timmy parecía rebelarse ante la insolencia de su amigo. Obviamente creía que la errogancia y la falta de modales eran guays. Tragó saliva nerviosamente. Le temblaba la barbilla. Vamos a hablar sobre Playa Paraíso. ¿Por qué fuisteis a Playa Paraíso? Pues para pasárnoslo bien. Eso puede significar varias cosas. ¿Qué buscabais exactamente? Puede sentir lo que siente la otra persona. Queríamos probarlo con chicas. Volvió a bajar la mirada. No, no quiero seguir hablando contigo. Estás diciendo cosas horribles. No te estás portando bien. Veo que esto es difícil para ti. Pero tengo que hacerte preguntas difíciles porque es la única forma de obtener la información necesaria. No me guardes rencor. Me asintió. Adelante. Joder. Eres dificilillo, Timmy. Vamos a ver. ¿Fuisteis a un solo Virtalium en el cumpleaños de Fredo? Sí, pero también jugamos aquí antes de la fiesta. Nos pasamos un poco y le costó ponerse el traje. Se dio cuenta de que habló de más y se cayó. No vamos a presionarle. Sé cómo funcionan las cosas. Cuando tenía tu edad, también iba a fiestas y bebía alcohol. Bien, el alcohol es para los viejos y los pobres. Fredo y yo tenemos cosas mejores. Pero la chica que trajo Fredo tenía alcohol. Decía que venía incluido. Fredo temblaba y tenía la cabeza agachada. Vamos a ver. ¿Y por qué sigue Fredo dentro del juego? No, no lo sé. Se lo estaba pasando bien y quería quedarse todo el tiempo a que pudiese. Quizá, quizá está pasándolo bien. ¿Habría perdido Fredo la noción del tiempo? ¿Tendría que estar pasándolo de miedo para olvidarse de los peligros de exceder el tiempo de juego permitido? Iba a ponerse a llorar de un momento a otro. ¿Qué puedes contarme sobre Fredo? No te cortes, puedes contarme lo que quieras. Es mi amigo. Fuimos a la misma escuela una vez. Fredo tiró el guacte de Alex al váter porque se metía conmigo. Los recuerdos hicieron que sonriera. Luego alteró los holofotos de la escuela para que Alex tuviese un hocico de cerdo que mosqueaba. De forma asquerosa. Fredo es la hostia. Cada vez estaba más cansado y confuso. Lo estás haciendo genial. Veo que eres un tipo muy duro mentalmente. Lo haces mejor que la gran mayoría. Sus labios temblaron y luego bajó la mirada. Me creyó. Dejaste el juego aunque tu amigo siguió jugando. ¿Qué pasó? No quería dejarle solo, pero me sentía mal. Nervioso, lo sé. No se puede abandonar a los amigos. Parecía que iba a llorar. Dime, Timmy. ¿Qué estabais haciendo dentro del juego? Pues las cosas de adultos que se hacen en esos juegos. ¿Te refieres a algo violento o erótico? Fuimos a la playa con chicas. Nos cogimos de la mano. A una le di un masaje y le gustó. Tenía la sensación de que éste no había dado un masaje en su vida. Me dedico a una mirada apagada. Dejarlo tranquilo. De acuerdo, Timmy. No tengo nada más que preguntarte. No hemos podido conseguir... sacarle mucho, ¿eh? Aquí teníamos un secreto. Buaya putada. Vale, esas son las cartas. Tiene mi rodaje en forma escolar. Web obscura. Tiene 15 años y 10 meses. Este joven graduado en nuestra escuela de artes no debe orientar su educación por el camino de la gestión. Bueno. Un poco vamos aquí. De acuerdo. Pues yo pensaba que íbamos a sacar más. Pensaba que lo estaba haciendo bien. Bueno, por aquí hemos entrado. ¿Un arpa? Un arpa, el instrumento que durante siglos atrajo a tantos artistas como a personas de a pie. ¿Saminamos el arpa? Hecha de auténtica madera exótica con varias incrustaciones en mármol. Los pedales probablemente estarían chapados en oro. Era caro. Joder. Definitivamente no estaba ahí para ser usado. Se suponía que debía tener buen aspecto y servir como indicador del estatus del propietario. La investigación me estaba esperando. ¿Qué es esto? Documentos sin folia. Todos abiertos con la página de inicio de BWI. El artículo sobre Pygmalion, el producto insignia de BWI, permitía crear psiques humanas vivas. Copié el resto del código. Me podría con ello cuando tuviera más tiempo. Vale. ¿Qué es esto? Mancha pegajosa. El suelo estaba pegajoso en ese lugar. A ver. Molía a vallas y a chicle. Tenía trazas casi imperceptibles de licor. Pasé mis dedos por la mancha y me los llevé a la lengua. Amargo. Ya no quedaba etanol. Me topé con la mirada sorprendida de Timmy. Aclaró su garganta y miró a otro lado. Vamos a ignorarlo. Me puse de pie y fijé que no pasaba nada. Tim's father ha llegado. Alfred. Mis más sinceras disculpas. Me dijeron que llevara a casa a ese chico Timmy. El novio está esperando. Dejar que se vaya Timmy. Sí. Adelante. Ya no lo necesito. El chico lo asintió. Espero que puedas ayudar a Fredo. Adiós, Timmy. Vale. El animal parecía como si se hubiera congelado en el tiempo. Mirar más detenidamente. Bueno, aquí... ¿Qué pasa? Ah, que ya tenemos... Ah, mira. Ha subido la espontaneidad. Tenemos uno y uno. Pero no hay nada aquí que podamos coger, ¿no? Necesitamos más cosas para poder... ...coger una de estas habilidades. Vale, de acuerdo. El cuerpo del panda estaba sumergido en una resina transparente. Parecía que iba a ponerse a andar en cualquier momento. Me di cuenta de que había un panel con un botón rojo en la base de la obra. Ya, pero no. Es hora de decir adiós a ese elemento decorativo. No, no, no. No vamos a tocar eso. No vamos a joder. Uy, ¿qué es esto? Una parte del suelo sobresalía más que el resto. No podía ser un fallo de diseño, no en un edificio como este. Parecía una trampilla. Una caja fuerte oculta. Vaya. Encontré una grieta, levanté la tabla de madera y encontré un cierre digital de seguridad. Activé la apertura de emergencia de la caja fuerte con el Mayor Dormo Maditas, un dispositivo diseñado por mí. Debajo del sol había una caja de acero. Tenía que registrar su interior en busca de pistas. Había una figurilla de un árbol, una caja con pastillas, un maletín. Dentro del maletín de cuero encontré holofotos de un hombre joven que parecía abrazar con amor a una hermosa mujer. Su cara y lenguaje corporal dejaban claro que quería escapar de aquel abrazo. El joven era Fredo, sin duda. Entonces me di cuenta de que la mujer se parecía a una de las chicas que había visto en el ordenador de la secretaria. Según Starlet, esta debía ser Idris. Vale, tenemos que buscarlo. Vale. Caja con pastillas. Un montón de cajas de Game Pears. Incluso no era ilegal, pero para qué quería una tal. Bueno. Y la figurilla del árbol. La figurilla se parecía al árbol que decoraba el suelo de la oficina. Había una placa de oro con las palabras Assyl Mundi a sus pies. Olví a la investigación. O sea, el árbol es esto. Vale, vale, vale. Perfecto. El ordenador. Un aluvión de datos de mercado apareció en la pantalla. El hardware era de última generación, como todo lo demás en este lugar. El acceso al sistema estaba bloqueado, pero sabía que podría iniciar sesión. Este debía ser el equipo que monitoreaba el sofá de Fredo. Esperaba algunos problemas, pero un simple bypass bastó. Al dueño le faltaban un par de lecciones sobre su brillar. Acceso concedido. Hola, ¿qué puedo hacer para ti? Hola, Bunny. ¿Qué puedo hacer por...? Se paró en seco y se quedó mirándome. Oh, ¿no eres Honey Bunny? ¿Ha pasado algo? ¿Está bien? Me refiero, ¿está Geoffrey bien? Disculpa, hace años que no hablo con otras personas. ¿Está bien? Vamos a calmarla. No ha pasado nada, solo necesito acceder al ordenador. Ah, sí, deja que te haga un tour. Tengo acceso a los correos, informes, facturas y otros sistemas. ¿Qué quieres ver? Quiero acceder al panel del control del sofá. El sofá 1, un usuario conectado a Fredo, el 2, Timmy y el 3 está. Pedir que hacemos el rastro de jugadores. Muéstrame el programa que rastrea a Fredo. ¿Sabes dónde se ha conectado? Me temo que esos son datos encriptados por Honey Bunny. Aunque puedo conectarme al chico y describirte qué estás sintiendo ahora mismo. Venga, ¿cómo está? Estoy estableciendo la conexión, aunque te aviso de que no me gustan los pensamientos del chico. ¿Puedes ver sus pensamientos? ¿Cómo? No, lo siento, los saboreo. Es difícil de explicar. Siento varias sensaciones y emociones. Pero no de la misma manera que lo hace. Es muy complicado de explicar. Creo que ese fenómeno se denomina sinestesia. Empieza a hacer mucho calor. Está muy excitado. Mucho más de los límites del éxtasis rojo. Puedes indagar un poco más. El calor está empezando a pestar y no puedo concentrarme con tanto zumbido. Insistir. Aguanta un poco más. Necesito más datos. Los zumbidos paran y luego vuelven. Es como si fuera un patrón. Todo palpita. Vuelve y a comenzar. Y se detiene. Y así constantemente. Espera, me duele, me duele mucho. Me ahogo de placer. Exploto de dolor. No me dejes aquí. No quiero estar aquí. No encuentro la salida. A ver. Céntrate en el dolor. Descríbemelo. Por favor, no. El dolor siempre regresa una y otra vez. Quiero salir. No, no puedo. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? Déjame salir, por favor. Hubo un largo silencio. De acuerdo. No sé si lo estamos haciendo bien. No sé si lo estamos haciendo bien. Voy a matar la cámara, pero no se puede. Punto negativo, pero bueno. Oh, este está cabreado. Este está cabreado. Búscalo en el juego. Playa paraíso. Vale. Buscarlo en el juego. Mundo depravado. Fredo podría estar todavía en el juego. Mundo depravado. Un mundo para adultos que combina sexo y violencia. Debería iniciar sesión en el juego y encontrarlo allí. En Playa paraíso. En Playa paraíso. Playa paraíso es un mundo para personas que buscan amor y sexo. Fredo podría estar allí. Debería iniciar sesión en este juego y encontrarlo allí. Aquí quedan muchos datos, ¿eh? Como veis. Vale. Estaba probando con el mando y con el ratón. Para ver cómo va. Aquí tenemos las profesiones. Objetivo completado. Reúne más pistas o haz una deducción. Informa a Haggis de tu decisión. Bueno. Venga, vamos ya, entonces. Volví a mirar a Fredo tumbado en el sofá. ¡Espero que sea algo importante! Señor Haggis, he tomado una decisión con respecto a Fredo. Ya era hora, joder. Fredo podría estar atrapado en Playa paraíso. Ya sabe, el mundo para gente que busca amor y sexo. Lo intentaré allí. Haggis apretó los dientes. Conozco el juego. Yo lo programé. No creo que esté ahí, pero revíselo si está tan seguro. Aquí hay un sofá vacío. Vale. Pues, amigos. Estas son las primeras impresiones del juego. Yo voy a seguir jugándolo. Espero que esto que os he enseñado sirva para... Decidir si merece o no la pena ponerse a él. A mí me está gustando. Al principio es, pues como todos estos RPGs, bastante confuso. Te lía mucho. Hay que leer mucho. Pero luego las mecánicas, pues bueno, ya las vas conociendo. Y ya se trata de seguir lo que es la historia que... Que bueno que es entretenida. A mí me está entreteniendo bastante. Me está gustando. Es un cyberpunk total. Y ahora, pues nos vamos a otro mundo. Y bueno, pues yo creo que puede estar muy bien el juego. Puede estar muy bien, sí. Nada. Aquí lo dejamos y ya está. Hasta el próximo vídeo, gamers. No os olvidéis de una cosa, que es que vuestro me gusta y suscripción me ayudan un montón.